Y estamos ya con el espacio de salud de la tercera semana que estamos con este espacio, esta propuesta de la Dirección de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en este caso para hablar de la salud bucal. Están con nosotros las odontólogas de la Universidad. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Se trata de Liliana Urbani y de Eliana Zulier. Ambas nos van a contar qué podemos hacer en primera instancia como tarea preventiva. ¿Qué se suele recomendar cuando hablamos de salud bucal? Lo principal es cuando el paciente ingresa al consultorio es ver la parte de la higiene de su boca y primero recibir sus inquietudes, no es cierto si tiene alguna molestia o algún dolor. Pero recomendaciones generalmente son en los hábitos de limpieza, de alimentación, cuántas veces debe cepillarse por día, controlar cada vez que ingiera algún alimento, aplicar la higiene normal, habitual, técnicas de cepillado, darles algunas recomendaciones sobre algunas patologías que son más comunes. Es difícil dedicarle a la técnica del cepillado, dedicarle tiempo. Sí, generalmente ese es un tema porque trabajan todo el día, entonces las personas que tienen una actividad, que comen en el trabajo, también recomendarles que lleven un cepillo, no hace falta que se cepillen con pasta, sino simplemente un cepillado como para eliminar los restos de alimentos y que esos restos no actúen todo el día en boca, que no se genere la placa bacteriana, que es la más agresiva. Eliana, cuando uno piensa en la boca, generalmente piensa solo en los dientes, en las muelas, pero la boca es amplia, está el paladar, la lengua, las mejillas, ¿cómo se trabaja en ese caso? Está en todo, o sea, los dientes, tal cual como vos decís, pero la importancia es la salud de toda la boca, no solamente hablamos de caries, sino también que hablamos de enfermedades en la parte de los tejidos, de sostén y de la encía, o sea, hablamos de gingivitis también, y de lesiones de tejidos blandos como otro tipo de lesiones. En general, por ejemplo, herpes, aftas u otras cosas más complejas, pero la patología más común, caries y gingivitis, eso es lo que vemos generalmente. Como tareas preventivas, ustedes decían, mencionaron la alimentación. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones al respecto? Lo ideal es, una vez que, por ejemplo, comemos, cepillarnos los dientes, o sea, no dejar que el tiempo actúe ahí, ¿sí? Entonces, cepillarnos los dientes, ¿sí? Y la alimentación en general, por ejemplo, ingerir más tipos de comidas con fibra, ¿sí? No ir al tema de tanto gastriosas, jugos, que son pH ácidos, entonces... Azúcares. Exacto, azúcares. Los pH ácidos desmineralizan el esmalte del diente, entonces ese esmalte ya está más débil, más propenso a que allí se genere algún tipo de lesión, ¿sí? Entonces, por eso es importante controlar el tema de la alimentación. La ingestión de la fruta, por ejemplo, la manzana, que, bueno, uno reconoce que tiene una incidencia, la masticación de la fruta genera fortalecimiento y no solamente renovación del esmalte, digamos. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes con las que llega la persona a la consulta? Y generalmente nosotros trabajamos en el consultorio de la universidad con un adulto joven, entonces tratamos ciertas patologías que son muy comunes, que son, por ejemplo, terceros molares retenidos, inflamaciones por erupción del tercer molar. Hoy por hoy hay muchas consultas por dolores en articulación, ATM. El bruxismo es mucho, el estrés, previo a un examen, generalmente consultan. Eso es lo que notamos mucho, estampo aprendido y la articulación es seguida. Seguramente la articulación. O sea, que sea menor la formación del alimento, la trituración del alimento, entonces eso hace que dijeran mal. Entonces, el tema del cepillado, no sé qué más querés ver vos. Sí, no, no, mucha patología va a ser más gingivitis, que en realidad no es que falte cepillado, sino que una buena técnica de cepillado. Eso es lo que estamos notando, como que falta hacer un buen cepillado. No es que los alumnos no se cepillen los dientes, la mayoría hace un cepillado diario. Sí, delatan a veces eso. Pero es la falta de colocar bien el cepillito adentro de la boca, digamos. Eso es lo que estamos notando. Tratamos de citarlos con el cepillo de dientes para enseñarles la técnica y mostrarles a veces la placa bacteriana porque no se dan cuenta. Muchas veces el cepillado es rápido y la posición del cepillo no elimina la placa como corresponde. Entonces, es importante hacer un movimiento con el cepillo para eliminar la placa. ¿El movimiento sería de arriba hacia abajo? Hay varias técnicas. Y lo estamos viendo en imágenes. Sí, sí, sí. Puede ser, claro. Esa es una de las técnicas, también en forma circular, a veces que es más amplia, pero siempre también cepillando los tejidos blandos. Porque no es solo el esmalte dentario el que hay que cepillar, sino que... Suelen retraerse las encías y queda el cuello de la muela o del diente al descubierto y genera dolor ante el frío, ante el calor. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Masajitos, cepillado? También hay personas que se cepillan demasiado. Está el otro extremo, el cepillado y con mucha fuerza. Entonces, eso genera una retracción en la encía. O sea, que hay que evaluar también en qué tipo de cepillado hace el paciente. No es calidad, sino calidad. Y el tipo de cepillo, sí, eso es fundamental, porque lo más sencillo y con tres hileras de cerdas, siempre suave, no es el cepillo que viene con muchos aditamientos o colores. Lo más sencillo es lo que nos va a cepillar mejor y con una presión ligera, no a una muy exagerada. Eso es lo que hace la retracción de la encía. ¿Qué alimentos no deben faltar en la dieta que son esenciales en la formación y el mantenimiento de la dentadura? Los lácteos, fundamentalmente. Los lácteos, fundamentalmente. Sí, lácteos. ¿Qué pasa con las personas que no consumen lácteos? ¿Con qué se reemplaza en ese caso? ¿Con qué se reemplaza? Sí, ahí la nutricionista que hay que llamar, vamos a tener que llamar, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero es muy importante el aporte de calcio y de otros minerales cuando ocurre la formación dentaria, ¿sí? O sea, cuando hay edades tempranas, entonces, bueno, por ejemplo, desde el embarazo ya estamos formando dientes, así que es importante que la mujer embarazada ya preparamos esa boquita. Ustedes mencionaban que trabajan, obviamente, por estar en un ámbito, en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajan básicamente con jóvenes. ¿Qué pasa con el resto de la población? Las recomendaciones son iguales. Son iguales. ¿Y los problemas que se plantean? Sí, son iguales. ¿En las personas, en los adultos mayores? Claro, en los adultos mayores hay más con el tema de la falta de piezas dentarias, por ahí, por la falta de cuidado, han perdido algunas piezas y también insistir en reponerlas. Reponerlas. Sí. Con implantes o con... O con protes. Sí, porque la masticación es esencial y también, como hablábamos, es un órgano esencial en la digestión. O sea, para masticar y que se forme bien el bolo alimenticio, necesitamos una buena dentadura. Una buena dentadura, paciencia, tomarnos el tiempo para disfrutar de la comida y compartirla al ser posible. Relajados que se suele hacer poco. Sí. Eliana, Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos. No va a faltar oportunidad de que volvamos a sentarnos aquí a contar otros aspectos de la higiene o de la dentadura a tener en cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. We'll see you again. We'll see you then. We'll see you then.